¡Glédate, lime, párate en fisterias! ¡Glédate, lime, párate en fisterias! ¡Glédate, lime, párate en fisterias! ¡Glédate, мол, párate en fisterias! ¡Glédate, lime, párate en fisterias! Seguí ero de nes que smet Zato va a ser vinagina yo pred Vizik, hepsi, kaskan, yor, chat, vajem, pat, vajem Yok bizde grejska, yok zabeleska Mesiom tarikati, karina va bugati Živina va mange, na mema dubli kati Niamami grejska, niamami zabeleska Niamami grejska, niamami zabeleska Yok grejska, yok zabeleska Gledateli me, padatep isterija Mene da se merite, niamate baterija Ne možete da bëdete na moje to nivou Pisao mi je da bëda numer etno Gledateli me, padatep isterija Smeni da se merite, niamate baterija Ne možete da bëdete na moje to nivou Pisao mi je da bëda numer etno Gledajte učete se od mene Vëv intrigi me huvete vreme Vseki je rodenska smet Zatova sem vinaginaj opet Bizi kapsi kaskan, yor, chat, vajem, pat, vajem Yok bizde grejska, yok zabeleska Mesiom tarikati, karina va bugati Živinava mange, niamandu blikati Niamame grejska Niamame za beleska Niamame grejska Niamame za beleska Yok grejska, yok zabeleska Niamame za beleska Niamame za beleska Niamame za beleska No te pierdas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y… ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yoshio! ¡Ayero Nore! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!